Lucía González de Chávez, una mujer que ha estado al servicio de la educación durante cerca de 70 años, recibió la condecoración con el escudo de Antioquia en la categoría oro por su gran servicio a través de su profesión, donde a través de sus escritos se evidencia la vocación y amor por transmitir el arte del conocimiento. Como representante de todos los antioqueños y antioqueñas, entregarle hoy el escudo de Antioquia a categoría oro, la máxima distinción de Antioquia para sus hijos, para sus hijas y para otros de otros territorios, a la maestra Lucía González de Chávez, mujer, madre, maestra. Muchas gracias, maestra Lucía. Con la producción de 18 libros dedicados a la gramática, la ortografía del idioma español, la redacción, la comprensión lectora y literatura, La maestra Lucía ha dejado un valioso aporte a la educación de la juventud antioqueña y colombiana. Me siento primero satisfecha, muy agradecida, contenta de ver la gente joven que todavía está interesada en crecer espiritual e intelectualmente. No he deseado nunca tener otra profesión y desde la alchima de mis años no veo en qué otro campo me hubiera podido ubicar. Escritora, maestra y también periodista, una mujer cuyo secreto del éxito como profesional son los valores que no solo practica, sino que intenta transmitir mediante las ganas de servir en sociedad.